Es una entidad que abarca servicios de exportación e importación, es decir, se mueven las esferas del comercio exterior, la inversión extranjera, está también la producción, producción de audiovisuales y espectáculos, hay una dirección de producción bastante abarcadora que se encarga de producir tanto programas para la televisión cubana como, pretendiendo también para la comercio exterior, también se le da servicios de producción a entidades cubanas y a entidades foráneas y productoras foráneas, está el tema de la representación, es otra dirección de acá de la empresa, la representación de artistas, además tenemos acá dentro de la empresa, la oficina de producción del criador audiovisual independiente, abarca una gama bastante amplia de actividades y la cuestión interna de logística, de economía, de recursos humanos que tiene la propia empresa. El CIS, que es otra, es una entidad dentro de la empresa, es decir, es por sí solo una institución en el Centro de Investigaciones Sociales del ICRT, que está dentro del sistema empresarial del ICRD y, bueno, ubicado en la empresa de la empresa comercial, tiene su propia dirección, tiene su propio orden, aunque están, démos, por escrito a la empresa de la empresa comercial. Serían básicamente las cinco direcciones en las cuales se desempeñan toda la actividad empresarial de la empresa comercial. Creo que el principal reto es lograr salir, salir de la inercia que podemos estar teniendo a partir de un año de arreglamento de nuestra economía y el tema de la pandemia, que esperamos que este año ya podamos tener por lo menos una nueva normalidad. No aspiramos a una normalidad total, pero por lo menos una nueva normalidad que nos permita poder desempeñar un poco más ampliamente en todas las esferas que atiende la empresa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.